Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es Javier Butragueño, soy doctor en ciencias de la actividad física y el deporte y voy a estar con vosotros en una asignatura muy interesante en el curso de nutrición infantil de Obesity Management School. En esta asignatura vamos a ver puntos muy curiosos como es la importancia que tiene el ejercicio antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo, tanto en la madre como en el desarrollo del niño. También vamos a ver la importancia que tiene saber el gasto energético de nuestro hijo para luego hacer pautas nutricionales y por otro lado cómo vamos a tener intervenciones, cómo podemos hacer intervenciones de ejercicio con nuestros hijos para que disfruten y vayan conociendo la importancia que tiene la actividad física, el ejercicio y el entrenamiento. Luego ya por último vamos a ver una serie de infografías muy interesantes para que podáis utilizar en consulta y también alguna herramienta en Excel que yo creo que os puede servir para hacer estimaciones o hacer uso de ellos en vuestro día a día. Espero que os guste y nos vemos dentro del curso. ¡Chao!